Y sí que le va a interesar, porque estoy segura que ahí en casita usted está esperando, porque piensa, ay, si me está fallando la circulación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo prevenirlo? ¿Cómo puedo mejorar esto? Pero sobre todo desde mi casa. Sí, eso está buenísimo, mi Penélope. Y hoy, porque a usted le interesa, le tenemos la solución y por eso invitamos al fisioterapeuta Eduardo Paz para que nos ayude con unos ejercicios fáciles. Así que, bienvenido, mi Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Penélope. Muchas, muchas gracias por la invitación a este programa. Me da mucho, mucho gusto poder compartir esta información, que aparte es muy interesante, porque lo podemos hacer desde casa. Y una de las principales preguntas más comunes que tenemos es cómo mejorar la mala circulación en casa. Ahí está, pues empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar, vamos a realizar, en este caso vamos a realizar cuatro ejercicios muy sencillos. Vamos a comenzar con dos en el piso. Claro, vamos a simular como si nos acabáramos de levantar. Entonces, es muy importante que cuando recién todavía no nos levantemos de la cama, hagamos este ejercicio. Ah, desde la cama. Claro, claro. Entonces, vamos a comenzar con puntas y talón hacia arriba. Es muy importante que realicemos este ejercicio sintiendo la contracción de las pantorrillas, además de las musculaturas que tenemos por aquí enfrente. Siempre cuando nos acabamos de levantar. Oye, yo tengo una duda, porque ahorita que dices acabamos de levantar, ¿por qué en las mañanas de repente tenemos los pies como hinchados? Ok, es una pregunta interesante. Fíjate que normalmente cuando tenemos la rigidez articular, ¿esto qué quiere decir? Cuando las articulaciones se encuentran duras o poco móviles, esto combinado junto con la poca movilidad o la falta de actividad física durante el día nos produce una inflamación de las musculaturas o de las zonas articulares. Ok, ok. Ahora, ¿cuál sería el segundo ejercicio? Ok, el segundo que tenemos aquí, vamos a levantar nuestra pierna hacia arriba, derecha. El pie es importante que lo tengamos neutro. No necesito ni que esté hacia arriba ni en punto. Entonces, neutro lo subimos, bajamos y vamos hacia el lado. Subimos y vamos hacia el lado. Realizamos 10 repeticiones con cada pierna. Y una vez que terminemos estas 10, vamos a cambiar de pierna. Vamos hacia arriba y vamos hacia el lado. Muy bien. Eso es, así es como tenemos que empezar nuestro día con movilidad completa desde la cama. Y aparte, activamos todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo aparte. Y es muy importante para que nuestras musculaturas comiencen a trabajar desde el día 1 y en la hora 0. ¿Y esto nos ayuda a eliminar varices? Fíjate, esa es una pregunta muy importante que quiero responderles. Y es que la respuesta es que no. Esto no va a eliminar las varices, pero sí, mucho más importante, va a prevenir que siga progresando o más, también más importante, que se agraven, si es que ya tenemos las varices. Ok, ok, Eduardo. Y estos ejercicios, ¿los podemos practicar durante dos veces al día o una vez solamente en la mañana? Ok, esto es recomendable que lo hagamos durante dos sets de 10 repeticiones cada ejercicio y lo podemos hacer de una a dos veces en el día. Lo que acabamos de hacer, esos los hacemos desde la cama. Sí, claro. Ahora, yo veo que tienes aquí una caminadora. Claro, vámonos para acá, verás, Penélope. Vamos a subirnos aquí a la caminadora. Entonces, una vez que nos levantemos de la cama, vamos a comenzar. Aquí vamos a activarte un poquito. Esto puede ser si tiene caminadora o puede ser directamente desde el piso, en la sala, en el patio, en la cocina. Ah, qué bueno, qué bueno que lo dices porque yo no tengo caminadora en mi casa, ¿eh? Comenzamos con la activación de los gemelos y solio. Esto es la pantorrilla. Empezamos a trabajar en puntas y comenzamos durante de 30 segundos a un minuto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para sentir cómo nuestras pantorrillas se activan y empezamos con las musculaturas. Yo si no tuviera la caminadora, ¿podría hacer este ejercicio? Claro, lo puedes hacer directamente así, parado, de manera estática o caminando, claro, durante tu sala. ¿Pero en qué te beneficia que estés caminando? Ahora, el beneficio que vamos a tener es que las musculaturas comienzan a tonificarse. Entonces, por ende, vamos a empezar a tener nuestras piernas mucho más tonificadas. Además, que vas a tener mucha mayor movilidad en el diario. Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer antes del cambio, vamos a caminar y vamos a dar unos 10 pasos normalitos. Y una vez que tengamos esos 10 pasos, comenzamos a trabajar un músculo muy importante que se llama tibial anterior, que es la parte de aquí enfrente. Y comenzamos a trabajar en talones. Ah, ok. O sea, en talones también. Está padre este porque vamos a trabajar también las musculaturas por la parte de enfrente. Exacto, que te van a ayudar a caminar normalito durante tu día. Y que no te dolan tanto los tobillos, las rodillas, porque, claro, siempre nos pasa que nos duele algo. Como tú dices, esto es para prevenir. Claro, esto es para prevenir y mejorar. Siempre es mejor también mejorar y prevenir es lo que queremos. Si ya estamos en la etapa en la que está el problema, pues más vale prevenir. Qué lamentable. Pero yo creo que aparte de lo de la circulación por lo que estoy, yo por lo menos sintiendo y que sentí ahí, también te hace que las piernas se tonifiquen. O sea, que a fin de cuentas es un beneficio completo. Completo, completo. Vas a tener tus piernas tonificadas junto con un buen ejercicio de pesas durante tu día a día. Pues mil gracias, Eduardo Paz. Sí, gracias. Y ya no hay pretextos. Adiós. 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 Adiós.